Homero, vamos a tomar una cerveza No puedo, Barney, porque... Porque soy Homero Chino Homero, pero... Homero Chino Pero Homero... Homero Chino ¿Qué es eso Homero Chino, Homero? No soy Homero, soy Homero Chino No tomamos cerveza ¿Pero cómo que no, Homero? No puedo, Barney, porque... Homero, ¿vas a ir a tomar cerveza? No, Homero, no, por favor, no